¿Vamos a ir hacia esos pasos, hacia esos caminos, Presidente? Tendré que recibir un informe de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el cual me dejen, o sea, me den la tranquilidad de que está controlada la situación. Pero si es que me dicen en un cantón que vamos a hacer en una feria abierta, meter a 40.000 personas cuando hay amenazas de parte de grupos terroristas serias, no creo que es lo mejor. Presidente, ¿hay resultados excepcionales con la aplicación del Plan Fénix en el estado de excepción? Una reducción muy importante en el número de muertes violentas, pero ¿cómo se van a sostener esas cifras una vez que termine el estado de excepción? Bueno, primero hay que mantener un esquema de control constante en las cárceles. No podemos volver al sistema del SNAI anterior, número uno. Número dos, debemos de controlar el hacinamiento de las cárceles. Número tres, debemos de trabajar en conjunto con la función judicial para que no hayan tampoco acciones de protección o aviocorpos o este tipo de acciones en el cual ponen en riesgo la seguridad de ciudadanos. También debemos de mantener la militarización de puertos, fortalecer el control de fronteras y tener una cooperación internacional constante hasta que ya vuelva la paja en el Ecuador. Presidente, ¿cuál va a ser el rol permanente de Fuerzas Armadas en las cárceles? ¿Qué va a pasar cuando termine el estado de excepción? Hoy ellos tienen el control absoluto de las prisiones, pero cuando termine el estado de excepción, ¿van a seguir ellos allí al mando? La idea es que sigan cooperando con el SNAI. ¿Cooperando o hecho cargo totalmente? Cooperando. No se puede desaparecer el SNAI, pero deberían de estar cooperando las Fuerzas Armadas con el SNAI. A propósito de prisiones, usted también ayer firmó un decreto para repatriar a presos extranjeros. ¿A cuántos se va a repatriar, presidente? ¿Y qué se va a hacer con posturas como la de Colombia, que ha dicho, a ver, si ustedes me mandan un preso y acá no ha cometido ningún delito, pues él queda libre y nosotros no lo vamos a llevar a ninguna prisión? Eso es problema, Colombia, pero esa gente no va a poder volver a entrar al Ecuador. Va a haber un reforzamiento de la frontera. Y tienen prohibición de entrar al Ecuador por... O sea, para siempre. Ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regresa a cometer los mismos crímenes. Si ya se fue, ya no regresa. ¿Qué es lo que se va a hacer, presidente? ¿Se los va a poner en un bus o en un avión y se los deja en la frontera? Esa es la idea. ¿Cuántos son? En total de Colombia son casi 1.500. Y estamos moviendo, pues, de 100 en 100 hasta acabar con la totalidad. Presidente, ¿qué significa, en otro tema de carácter internacional, qué significa que Ecuador no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Se rompen relaciones? ¿Cuáles son los efectos de esta decisión? Eso fue sacado totalmente de contexto. No es que no reconocemos. No estamos de acuerdo en lo absoluto, y eso sí lo dije muy claro, de que no hayan elecciones libres en Venezuela. Pero en este momento no es que no reconocemos el gobierno en Maduro. No reconocemos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres. Una última cosa, o una penúltima cosa, presidente. La cooperación con Estados Unidos supone la entrega de chatarra de origen ruso, de origen ucraniano, a ese país, a cambio de 200 millones de dólares en equipo. Sin embargo, Rusia ha dicho que ese gesto, que esa acción, podría suponer problemas en las relaciones comerciales que se tiene entre Rusia y Ecuador. ¿Se está revisando esa decisión? ¿Se va a proceder de todas maneras? Se va a proceder de todas maneras. Ellos alegan de que es material bélico, de que es equipamiento de guerra. Nosotros hemos comprobado de que es chatarra. Y eso, dentro de convenios internacionales, no se puede transportar material bélico, en este caso, pero sí chatarra de este tipo. Nosotros no vamos a cortar relaciones con Rusia. Creo que la postura que ellos están manteniendo no es una postura adecuada, ya que nosotros también vivimos una guerra acá. Y si ellos buenamente quieren ayudar, pues ojalá ellos lo hagan. Presidente, hay que avanzar en materia de seguridad a un ritmo, pues, implacable. ¿Y las dos cárceles que usted anunció que se van a construir, ¿cuándo se empieza? Pasan los estudios, después los permisos del Ministerio de Ambiente, y de ahí se inicia la construcción. Muchas de las cárceles vienen con piezas prefabricadas, son elementos prefabricados, lo cual hace que se acelere la construcción de estas mismas cárceles. En 10, 11 meses podremos tener cárceles en el Ecuador. ¿Qué tan cerca están las fuerzas del orden de capturar a Fito? Creo que estamos bastante cerca, y por eso vemos represalias, por eso vemos ataques, y por eso vemos amenazas, porque se dan cuenta que estamos muy cerca. Lo mismo con Colón Pico y su familia. Presidente, queremos agradecerle por habernos recibido aquí en el Palacio de Gobierno, por haber accedido a esta entrevista en la que hemos tratado de abordar algunos de los temas que son de interés en Nacional. Usted es el presidente de los jóvenes, y lo dejamos con el mensaje final. Bueno, estamos en una semana crucial, una semana crucial para el Ecuador entero, en el cual vamos a decidir si vamos a votar por mantener el plan de seguridad y financiar nuestro plan de seguridad, o no financiarlo y estar a la merced de grupos narcoterroristas. Invito a la ciudadanía a que se pongan en contacto con sus asambleístas, que se pongan en contacto con sus asambleístas provinciales y nacionales, y les pidan que tomen conciencia y que voten a favor del Ecuador, que voten a favor de las Fuerzas Armadas y de la Policía y que voten a favor del progreso.